El Señor nos fabricó en una forma invisible dentro del vientre de nuestra Madre. Allí nos puso corazón, nos puso ojos, allí nos puso todos los miembros. ¿Cómo pudo formarnos en esa oscuridad? Esa es la sabiduría de Dios. Y gracias al Señor, mis amados hermanos, que no nos ha dejado como barco sin rumbo, nos ha dejado su palabra, la Santa Biblia, con la que nosotros sabemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La Biblia es el libro por excelencia. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, donde fue el escenario de los profetas, aquellos que anunciaban a Jesucristo el Mesías. Ninguno de ellos hablaba de sí mismo, sino que todos apuntaban acerca del Salvador del mundo. Todos apuntaban hacia el Salvador. Uno de esos profetas fue Eliseo, muy usado por Dios. En el tiempo cuando los sirios tenían guerra contra sus hermanos, los judíos. Porque Siria es la madre de Israel. De Siria salió nuestro padre Abraham. De Siria salió nuestra madre Sara, los padres de la fe. De Siria salieron once de los doce patriarcas. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, llegó hasta Aram, la ciudad de Abraham. Y allí Dios le entregó mujer. Allí recibió a Lea y a Rebeca, de las cuales tuvo once hijos en la tierra de Abraham, lejos, en el lejano oriente. Ellos salieron de Siria. Adán Aram significa llanuras de Siria. De ahí salió nuestro padre Abraham. Y llegó a la tierra prometida. Y Dios le entregó toda la tierra que había sido de los cananeos. Pero con el tiempo, los sirios se hicieron enemigos de sus hermanos judíos. Y tenían guerra contra Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Ponían emboscadas en diferentes lugares. Pero Israel tenía un radar. Antes que se inventaran los radares de los aviones y de los barcos, está el radar espiritual. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda toda, todas, todas las cosas. Los sirios ponían emboscadas aquí, allá, y no podían sorprender a nuestros hermanos judíos. Porque el profeta le decía al rey de Israel, no cojas por aquí que allí te van a esperar los sirios. No cojas por allá que hay emboscada de los sirios. Y llegó un momento en que el rey de Siria, el rey de Siria dijo, tiene que haber un espía. Aquí hay alguien que nos está delatando. Hay alguien que nos está traicionando. No me dirán ustedes quiénes son los traidores. ¿Quién es el que está delatando las posiciones para emboscar a los, a los israelitas? Y ellos le dijeron, lo que pasa es que ese pueblo tiene un hombre de Dios. Hay un profeta que se llama Eliseo. Y todo lo que usted dice aquí en secreto, en la cámara más oscura, insulta a mi rey, el profeta Eliseo, va y se lo cuenta al rey de Israel y por eso le descubren todo lo que usted dice en secreto. Hermano, preparó una multitud de soldados y oficiales para ir a secuestrar al varón de Dios. Y aquello era una multitud pero muy grande para llevarse a un hombre de Dios. necesitaron de mucha gente y cuando el ayudante de Eliseo, cuando su ayudante Giesi se levantó por la mañana hermano y se asoma y mira aquella multitud eso empezó a temblar. Señor mío, estamos rodeados, estamos sitiados, Señor mío. y el profeta levantó la mano y el profeta dijo Señor, ábrele los ojos a mi ayudante para que mi ayudante vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Bendito sea Dios. Y en aquel momento Dios le abrió los ojos a ese joven llamado Giesi y Giesi comenzó a ver carros de fuego que rodeaban a los ejércitos egipcios. Miraba gente de a caballo que andaban por los aires carros de fuego y gente de a caballo y el profeta el profeta el profeta amados hermanos cumplió su acometido él le dijo Jehová ábrele los ojos a mí a mi ayudante para que para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Hermano se acercaron aquellos sirios y el profeta no se escondió el profeta salió a recibirlo y el profeta dijo ustedes andan buscando al hombre de Dios yo los voy a llevar señor siégale los ojos y aquella gente con los ojos abiertos no veían no identificaron al varón de Dios síganme y yo los voy a llevar y ellos se fueron detrás del profeta y el profeta los llevó dentro de Samaria y cuando estaban dentro de Samaria el profeta levantó la mano otra vez al cielo y dijo Jehová ábrele los ojos a estos sirios y ellos miraron y por donde quiera veían israelitas por donde quiera veían judíos letras hebreas ellos dijeron pero bueno si estamos dentro de Samaria y el rey el rey de Samaria dijo señor mío los mato no, no, no cómo lo vas a matar a los que Dios ha puesto en tus manos dale esa gente de comer lléndale la panza de bastante comida y regrésalo a su señor de nuevo diga conmigo no seas vencido de lo malo no seas vencido de lo malo más vence con el bien el mal vence con el bien el mal no os venguéis vosotros mismos no os venguéis porque mía es la venganza porque mía es la venganza dice el señor dice el señor yo pagaré yo pagaré si tu enemigo tiene hambre dale de comer dale de comer si tienes sed dale de beber dale de beber porque haciendo esto ascuas de fuego amontona sobre su cabeza no seas vencido de lo malo la ley del talión se acabó diente por diente y ojo por ojo eso se acabó no funcionó mis amados hermanos el diablo se estaba dando un banquete la gente matándose unos con otros con la ley del talión pero Jesucristo nos trajo algo mejor aleluya que dice la biblia mis amados hermanos después que esa gente comieron y se llenaron y se dieron cuenta que los los israelitas no son enemigos de los sirios le hacen bien a sus enemigos le dan el agua le dan la luz le dan medicina le dan comida atienden a los enfermos en los hospitales judíos mientras que los enemigos le tiran misiles ellos le tiran combustible para que tengan electricidad en su planta ellos le llevan medicina diariamente pasan 300 trailers llenos de comida desde israel hasta la franja de gaza así tratan los judíos hoy a sus enemigos que Dios los bendiga diga conmigo dice la biblia dice la biblia yo quiero que levanten la voz mis amados hermanos ustedes son peruanos ustedes pertenecen al imperio de los incas el primer imperio aquí en el continente no fue el de los Estados Unidos sino los incas levante el pago diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios nosotros combatimos el frío con el fuego del Espíritu Santo bendito sea Dios bendito sea Dios a veces los que andan conmigo se equivocan quieren forrarme de trapo por dentro para que me traiga una cobija que me traiga una ruana que me traiga un poncho que me ponga un gorro que 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 eso yo le digo nosotros nos calentamos con el fuego del Espíritu de Dios bendito sea el Señor gloria a Dios 83 años y los que faltan 83 años los que faltan 17 hijos y los que faltan 45 nietos y los que faltan mi orfa me está oyendo que Dios me la bendiga que Dios me la bendiga diga conmigo dice la Biblia dice la Biblia que nunca más que nunca más volvieron los sirios volvieron los sirios las bandas de Siria las bandas de Siria contra Israel contra Israel se fueron avergonzados se fueron convencidos de que nuestros hermanos judíos no son serpientes no son tigres no son leones que están esperando que vengan los turistas que vengan los invasores contra ellos no es un pueblo confiado es un pueblo que confía en Dios es un pueblo que confía en Dios bendito sea el Señor el judío amados hermanos al despertar al amanecer el judío piadoso el judío que observa la palabra de Dios al levantarse antes de poner el pie en el suelo el judío invoca al todopoderoso al Dios creador del universo el judío dice el salmo 16 versículo 8 dígalo conmigo a Jehová he puesto siempre a Jehová he puesto siempre delante de mí delante de mí porque está mi diestra porque está mi diestra no seré conmovido ellos ponen a Dios por delante y si tú pones a Dios por delante todo te saldrá bien todo te saldrá bien todo te saldrá bien todo te saldrá bien todo 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 te saldrá bien yo soy testigo de que eso funciona soy piloto militar de las fuerzas aéreas usted no me lo está preguntando pero yo se lo digo dos veces estuve accidente aéreo en el primer accidente mi avión se me apagó en el aire y empecé a caer dentro de una una selva con árboles de más de 50 metros de altura vi cuando las dos alas derechas salieron disparadas mi última palabra fue la mano de Dios perdí el conocimiento y cuando volví en mí hay gente que dice cuando volví en sí en sí es en él en él pero cuando volví en mí cuando volví dentro de mí que desperté estaba dentro de las chatarras pedazos de aluminio colgados en los árboles el motor se abrió en cinco partes la hélice se partió en dos pedazos yo quedé hermanos hermanos como un ratón dentro de un poco de hojalata retorcida aquello lleno de combustible eso tenía que haberse incendiado pero la mano de Dios estuvo conmigo cuando volví en mí sentí que me corría algo por aquí el diablo me dijo te encabezaste eso que te corre de la sangre y yo me agarré por aquí para decir bueno lo que me estaba diciendo el diablo cuando veo que es sudor dije la mano de Dios me ha salvado la mano de Dios me ha salvado la mano de Dios me ha salvado el segundo accidente fueron cuatro años después acababa de despegar del aeropuerto de Guanare volando aviones de fumigación ya había dejado las fuerzas aéreas por causa de este libro sagrado ay bendita sea la Biblia por la Biblia me perseguía por la Biblia amados hermanos por predicar la palabra de Dios porque en lugar de tirar desde arriba granada tiraba tratados tiraba nuevos testamentos la palabra de Dios donde iba sobre la selva mis aviones militares en lugar de tirar otra cosa los bombardeaba con tratados evangélicos el segundo accidente amados hermanos fue también en aviones de fumigación el avión hay una hélice que le da fuerza a los insumos para que salgan los venenos para matar los gusanos pero es porque hay una hélice abajo que hace girar y le da presión a esos venenos hermanos se reventó la hélice rompió la tubería de combustible que baja desde el segundo plano y ese chorro de gasolina cayendo sobre el motor caliente cogió candela y la candela me pasaba por aquí por debajo de los pies hermanos cuando hizo impacto en el suelo ya prácticamente el oxígeno se había acabado en la cabina y empezó a rodar ese avión con las ruedas invertidas hacia arriba y rodaba sobre el suelo como un infierno y fue allí donde le clamé al señor dios mío cuando se detiene este aparato como si dios me dijera cuando tu clames la biblia dice clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes cosas grandes cosas grandes que ocultas que tu no conoces diga conmigo clama a mi clama a mi el señor dice el señor dice clama clama a mi a mi abra la boca mayor que lo estoy viendo diga clama a mi clama a mi yo te responderé yo te responderé y te enseñaré y te enseñaré abra los brazos diga cosas grandes cosas grandes y ocultas y ocultas que tu no conoces que tu no conoces en lugar de estarle clamando a otra cosa es bueno clamarle a dios hay gente que en el momento del peligro invocan a la mamá mamayita que va a ser mamayita mamayita está haciendo arepa está lejísimo haciendo tortilla mamayita virgen de la no sé cuánto no 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 te oye clama a dios que está en todas partes clama a dios que está cerca de ti clama a dios el dios vivo el dios que oye en el momento en que clamé a dios mire yo iba como un mono guindado por la cola con la cabeza para abajo y los pies para arriba el casco de seguridad quedó como 30 metros atrás y cuando clamé a mi padre celestial el avión metió la nariz en la nariz es la parte de adelante la punta metió la nariz en tierra como un avestruz se partió en dos pedazos el patín de cola me quedó aquí al lado de la cabina del piloto las ruedas hacia arriba mi cabeza hacia abajo el patín de cola aquí dando vuelta y aquí del lado derecho del lado izquierdo mío se desprendió el motor el motor se siguió en llamas yo salí de allí mis amados hermanos como un ratón bañado en manteca salí de allí amados hermanos rampando gateando en cuatro patas me alejé yo sabía que eso iba a explotar pero con la satisfacción grande que cuando clamé al señor el avión se detuvo me alejé mis amados hermanos como unos veinte o treinta metros levanté los mirados hacia el cielo alcé mis ojos al trodo poderoso y le dije llorando señor gracias has vuelto a salvar mi vida para que siga predicando tu palabra llevando el evangelio hasta el fin del mundo gracias señor por los días que me has dado cuantos son tú lo sabes pero quiero hasta el último aliento predicar tu palabra y decirle al mundo que si vale la pena clamar a Dios diga conmigo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes abra los brazos diga cosas grandes y ocultas que tú no conoces